Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo, entre la realidad y vos. Hoy, con estas entrevistas mano a mano que nos encantan, como si fuese un living, este multiplataforma, ecomedios.com, también en nuestro canal de YouTube. Hoy, con Adolfo Fito Lever, licenciado contador, él está de precandidato a concejal por Juntos, acompañando la boleta de Diego Santilli, de Segundo Cernadas, por Tigre. Bienvenido, Fito, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Adrián, por invitarme. La verdad es un placer. Y nada, a gusto estar acá. Sabemos que recorres Tigre, recorres los barrios, recorres toda la inmensa geografía de Tigre, y te gusta acercarte a la gente. Cuando estás hablando con la gente, ¿qué problemas te dice? Dice, ¿qué viste vos durante esta campaña para concejal? Sí, mirá, a mí la verdad que ya desde que nací en Tigre, y desde el trabajo también, que me gusta salir, ir a tomar café a un lado, al otro, a hablar con todo el mundo, y ahora desde el lado de precandidato a concejal, nada, es como que se potenció eso, y estoy hablando con gente de todo el distrito de Tigre, y veo que mucha gente está desesperada porque no les escuchan los reclamos. Hay cuestiones básicas de limpieza, de poda, hay cuestiones de abandono de las normas, de que no hay control sobre las normas municipales, y cada vez que van a hacer un reclamo, van a una delegación, van a la municipalidad, y los reciben medio con maltrato, y hasta uno que va a hacer un reclamo, te terminan diciendo de todo, entonces te terminás yendo, te volvés sin nada. Sí, con el rabo entre las piernas. Claro, ¿y para qué se fue a quejar, señor? Total, total. Y la gente la verdad que vemos eso, que está muy angustiada, que ven que no pueden, por ahí tienen ideas buenas también, hay gente que va a proponer ideas y no se las escucha, y los barrios están cada vez más deteriorados. Vemos una falta gigantesca de gestión, que eso es un poquito la propuesta que proponemos. Yo de hecho vengo del lado de lo que fue Ricardo Vieto, que fue un intendente antiguo de Tigre, histórico de Tigre, vecinalista, que él se basaba en la gestión, la mejor publicidad para él era la gestión. Entonces yo me... Eso lo querés llevar a la calle, a Tigre. Exacto, veo que falta eso, que nos alejamos muchísimo de ese Tigre histórico que querían los vecinos de Tigre, y ahora la gente no tiene por dónde encauzar sus propuestas, sus reclamos. De hecho los delegados, antes con Ricardo Vieto, tenían poder de acción. Antes un delegado le venía un reclamo, tenía recursos, tenía gente para abarcar cualquier tipo de problemática que tenga. Y en la gestión, ¿en qué se ve ese deterioro? Estás marcando en Tigre específicamente. ¿En qué se ve? Decís, Adrián, estos tres temas hay que cambiarlos, hay que solucionarlos en Tigre. Mirá, yo lo que veo mucho que pasa es en el espacio público, que nada, ya no hay veredas rotas, hay problemas de cloacas, hay problemas de espacios verdes, hay un montón de cuestiones básicas. Claro, de salir a caminar y ya te parece que hace un millón de años que nadie hace nada. Hay como un tigre dejado, ¿no? Un tigre oculto, que no lo vemos los medios de comunicación, y que nos está contando Fito, que aparece, aparece y está desaparecido. Exacto, mirá, lo dijiste perfecto, es así. Y vemos mucho eso en la calle. Y la gente, estamos en las mesas, y es impresionante la gente. Una cosa es que vos lees un volante o una boleta y pasa de largo. La gente viene, se nos queda hablando, nos cuenta. Eso te iba a preguntar. ¿Se engancha la gente con las propuestas? Es muy loco, es muy loco, porque yo arranqué en diciembre y dije, bueno, va a ser difícil, ¿cómo les explico? Que soy vecinalista, nadie quiere saber nada con la política. Y la gente se está acercando mucho. Nos cuenta sus problemas, tiene esperanza, que eso está bueno, se está recuperando la esperanza. Que la habíamos perdido en un momento. Pero bueno, ahora está todo tan deteriorado que la gente quiere creer. La gente no quiere saber nada con la corrupción, con el político que va y tranza. Pero me parece que estás proponiendo algo más a la antigua, ¿no? De mano en mano. Exacto. De ir a la gente, de encontrarse en la calle. Sí, y nada, el que me conoce sabe que soy un tipo con compromiso, que cuando me llevo un problema lo trato de resolver. Y a mí me gusta escuchar todo tipo desde problemáticas que hay en el barrio. Y nada, me encantaría poder ayudarlos, poder brindar soluciones. Por eso me puse como precandidato a concejal por la lista de Segundo Cernas en Tigre. Que llegaste a la política por él, porque en un momento dijiste la gente que me conoce. Y mucha gente quizás está escuchando el programa y dice, yo no te conozco, Fito. ¿Cómo llegaste a la política? ¿Cómo te acercás vía Segundo? ¿Y por qué elegiste la política? Podiendo estar en tu estudio, licenciado, contador, tranquilo. Los números me cierran. Sí, 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 total. Bueno, nada, la verdad que viví mucho Tigre. Es más, quiero traerme a todos mis suegros, a mis familiares para Tigre, porque lo amo. No, el que nació ahí sabe lo que es Tigre. Y, nada, me recibí de licenciado en administración, de contador. Tuve dos hijos. Y ahora dije, bueno, me tengo que empezar a involucrar en las instituciones, involucrarme con la comunidad. Ahora estoy como tesorero en la Biblioteca Popular Sarmiento en Tigre, sobre la Valle, que es una biblioteca que fundó mi bisabuelo. Ah, había algo ahí en la familia. Sí, 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 sí. Y, bueno, la verdad que quiero eso. Y un gen político. Total. Leber. Total. Y, bueno, mi viejo también fue secretario de Hacienda de Ricardo Vieto. Yo quiero dejar mi huella. Bien. Pero quiero dejar mi huella y hacer un trabajo a largo plazo, siguiendo una línea y escuchando al vecino. O sea, con la visión del vecino. Y venís de afuera de la política. Además, Segundo también no es el típico político. Y es como que no tenés cassette, ¿no? No sé si es un eslogan, no sé si lo vas a copiar, pero sos un político sin cassette. ¿Viste qué responde? La política nacional, ¿cómo es la política nacional? Es tradicional. Es como que te sacaste ese... ¿Cómo lográs hacer eso? Mirá, creo que uno nace... Al nacer en el barrio, vos nacés con la gente que te quiere, con la gente que vive ahí, que ve los mismos problemas que ves vos. Y no, no podés esquivarla eso. Vos ya... Lo que encares lo vas a encarar sabiendo que sos uno más de ellos. Claro. Yo la verdad que si entro como concejal, mi idea es trabajar, quiero dar soluciones, no me quiero quedar en el típico casillero de sentarme ahí y nada más. Además, hay un equipo impresionante de profesionales en la lista de segundos, todos vecinos. Creo que si llegamos al consejo se va a armar un buen equipo de trabajo. Y mi idea, te digo, es esa, es dar soluciones. Yo cuando encaro algo, lo encaro con toda, a vasallo. La verdad que mi laburo va a ser a largo plazo y ojalá que me sientan, los vecinos se sientan representados por mi figura y se puedan sumar más. Así como recibís halagos, también debés recibir críticas. ¿Qué te dice la gente por la calle, en cada esquina, de cosas que se pueden mejorar, de la gestión de Meugenia Vidal o de Tigre? Que decir, la verdad señora, tiene razón, nos equivocamos en esto. ¿O tenemos que mejorar tal cosa? Sí, hablando de lo que te dicen en la calle, justo me estaba acordando, nada que ver, pero hoy una señora viene y me dice, Fito, por favor, no termine siendo un político más, termina siendo un vecino, logra cosas por acá, por el barrio, por los que estamos acá, que somos vecinos de toda la vida. Y yo creo que en las gestiones anteriores, por ahí lo que faltó es esa sensibilidad con el vecino, con el vecino local. Vemos mucha política provincial, nacional, pero creo que el vecino de Tigre está esperando eso, escuchar que alguien diga, uy, mirá, están poniendo el ojo en Tigre. Y eso es lo que está pasando ahora. De hecho, al incorporar vecinos en la lista, estamos, yo quiero, dando ese perfil. ¿Y cómo participa la gente? Más allá de esto que contabas, del timbreo o de salir al puestito, hay lugares donde se convocan, hay un Ateneo, hay un lugar en la municipalidad. ¿Cómo convocás a los jóvenes, por ejemplo? ¿Militan los jóvenes? Mirá, la verdad que hay un equipo de jóvenes trabajando hace tiempo. Está como mal visto además, ¿viste? Total. Esto de decir, me voy a militar, chau pa, me voy a militar. ¿Qué sé vos? No sé, quedó como mal visto la palabra. Sí, de hecho, ya hay un equipo de jóvenes laburando impresionantemente, pero ahora estamos, por ejemplo, en las volanteadas, a mí el contacto a tierra me es súper útil, en las volanteadas siempre saco cosas, en las volanteadas hablo con los padres, los padres me comentan, no, yo tengo un hijo que sabe un poco de política, pero, que le gusta, pero no, no se quiere meter, bueno, pasame el teléfono. Los llamo, nos juntamos en una mesa, en un barcito, conversamos y le dejo claro eso, que esto es un espacio para, lograr cambios, que no tienen que ser una línea, que ellos pueden participar de la manera que puedan, en el tiempo que puedan, la idea es que se sientan con gente, con jóvenes que piensan igual, y de un lado de aportar ideas, de decir, bueno, hasta le he pedido a los jóvenes que estamos, con los que nos estamos juntando, mirá, si ustedes ven que nosotros nos estamos yendo del perfil, del perfil de vecino y demás, mirá, tienen ideas, o sea, cuando yo quiero que ustedes se sientan identificados con precandidatos aconsejales, pues, mi idea a futuro, si yo voy a quedar como candidato, es ayudarlos, tratar de involucrar a cada vez más jóvenes, escucharlos, me parece fundamental apostar a futuro, creo que el país ya está harto de las medidas a corto plazo, de los intereses particulares, y necesitamos medidas a largo plazo, jóvenes que ya piensen a largo plazo, me parece que esa pata no la voy a abandonar jamás, y estamos formando, estamos hablando con chicos que están en la misma sintonía, y yo también me sirve para hacerme un poquito el pendejo, el pendejo, pero, bien, 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 no, está bueno también para uno no es conectarse, no lo tomo por ese lado, lo tomo por el cable a tierra, no, porque hay muchas veces que uno no ve, o todos te halagan, o todos te dicen, qué bueno, qué bueno, qué bueno, poner el cable a tierra hace que recibas las críticas, no saber escucharlas, no sé si por ahí lo va a hacerte joven, porque la edad pasa para todos, de hecho, bueno, me cuentan, no, estamos con TikTok, esto, lo otro, obviamente no me meto, pues no quiero arruinarle la juventud, al otro programa, las redes sociales, TikTok, los Reels, entré a TikTok y era algo que no podía alargar, pero el día que quise hacer un video no pude, estuve tres horas, pero bueno, la verdad que quiero sí tener ese contacto con la juventud, saber cómo piensan, en qué están, eso me parece fundamental. Además que vamos a quedar mal haciendo cosas en TikTok, si es para otra generación. Total, total, total. Pero bueno, no sé si todos los políticos lo entienden, un político sin cassette, con cable a tierra, que quiere llevar las cosas para Tigre, que escucha las críticas, la sensibilidad que faltó, todo lo que se acerca a propuestas, Fito Leber pasó por Acceso Directo, muchísimas gracias. Muchas gracias Adrián, y como siempre, la verdad que me tratás de 10, cuando hablamos por teléfono, cuando me recibiste acá en el programa, la verdad que te agradezco eternamente, y bueno, contá conmigo para lo que necesites. Un abrazo grande. Continuamos en Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.